Que tal bodoques, bodoquitos, bodocotes En esta ocasión voy a realizar un experimento Y un reto super extremo Porque voy a probar algunos castigos Que anteriormente se practicaban Y de lo que me ha contado mi abuelita Y aquí tenemos al perdugo Soy el perdudo Es el perdudo Sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela Y él va a ser el que me va a soltar Y espero y les guste el video En este momento bodoques Les voy a mostrar algunos objetos Que se usaban anteriormente para castigar Acá en el porvenir Antes se usaba mucho el axial O como se le llama en otros lugares Para pegar Se usaba esto Bueno en las escuelas Se usaba según Las orejas de burro Cuando alguien llegaba a la escuela Y no había estudiado Le ponían las orejas de burro También cuando se comportaba mal El alumno Lo hincaban en corcholatas Como lo que están viendo acá Los hincaban Y yo lo voy a hacer sin pantalón También tenemos el borrador Cuando también el alumno se comportaba mal Le hacían que su mano estuviera así De esta forma Y le daban uno con todo Para que se compusiera Cuando no estaba el cinturón Pues agarraban cable Y con esto ¡Vamale! ¡Perro! Y ahí te daban También lo que no debe faltar Y creo que es el más típico Quizá a mayor parte ha probado esto El cinturón El cinturón Todos lo han practicado La chancla voladora Como le conocemos ¡Corre perra! ¡Corre! Con esta chancla ¡Órale! ¡Órale! Les daban las mamás A los hijos Para que se comportaran También cuando no había chancla Cuando no había cinturón Había vara Y ahí en el monte ¿A traer la leña? ¿O qué va a pasar? Y ahí estaba La vara En las escuelas también Cuando anteriormente También te comportabas mal Te ponían a cargar Libros Y lo vamos a hacer Más adelante También La regla de madera Te ponían la mano Y ¡Órale! ¡Sí, duele! Y esos son todos los castigos Que voy a probar El día de hoy No lo hice No lo hice ¡Qué tos el pantalón! ¡Saca el castigo! ¡Habrón! ¡Érale! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se va a enterrar! ¡Se va a enterrar! ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler te preocupaba por Alemania! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡Se están enterrando! ¡Se están enterrando mi cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Prometo se invitará! ¡Se ve bien adelante, profesor! Poco después Miren, chavos, cómo quedaba Es un gran dolor Ahí están las marcas De las corcholatas No, de verdad Sí duele Duele mucho Las corcholatas Ahora entiendo A mi papá ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! El de la mochila azul ¡Ey! ¡Podaque! ¡Ey! El de los ojos pispiretos ¡Podaque! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué profesor! ¡Estoy enseñándoles acá! ¡Está bien, güey! ¡Órale! ¿Y ahora qué me voy a hacer? ¡Póngalo, bonita! ¡Y apúñalo! ¡Órale! ¡Para que aprende, cabrón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ya no lo dejamos! ¡Ah! 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 ¡Ya está volviendo a ser el margen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Calmado! ¡Tengo la secantigua! ¡Por lo menos de reggaetón, cabrón! ¡Vamos más dos, cuatro! ¡Abre un ataque! ¡Abre un correso arresto! 2 me digo 1 ojo que se estoy hablando cabrón ah que bonito el chamaquito el maestro puto ah cabrón cabrón a ver a ver cabrón a ver yo estaba dibujando ay carajos las orejas de burro cuando ahora me pregunto entro parado sale mojado a ver que es la riata profesor a la esquina a la esquina no una hora ahí a la esquina por burro cargar libros eh que fue con que bonito me esta tirando boletas de papel vengase vengase cabrón esto es un castión mortal dijo el dios a la esquina se entablen los cabrón mas arriba cabrón a la otra vez al gritar cabrón los esos son los tragos al otro lado a la esquina 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 vamos a volver a ser ya no por su se lo juro no por su , el cinturón La hora de venir a Chomaco Es que papá Tuve algunos problemas Es que Chomaco, ¿qué? En serio, tuve algunos problemas ¿Son las horas en la mañana? No, en serio, papá Ya, pero me voy al choque Pregúntale a Raúl Raúl, vive Raúl conmigo acá No, en serio, papá Ah, cálmase No, papá, no me pegues, papá De verdad, te lo estoy diciendo Te lo estoy jurando No hay juramento, aquí no hay juramento, cabrón Ábrale, quítese la camisa, cabrón Ábrale, ábrale Pobre cosita fea Apúrese, nada de estar ahí Llegando Ábrale, cabrón Para que aprenda Que aquí en esta casa hay horarios, cabrón Voy a andar llegando ahora Que te pegue la gana Ábrale, ábrale 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 No, papi 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 Así me quedó la espalda Con el cinturonazo Que me acaban de dar Usaba esto Para corregir a sus hijos papá este te quería decir algo este tomes 100 pesos espérate no te pongas bien ese plan es que realmente mi maestra me dijo que yo no tenía que hacer una tarea una tarea de algebra y teníamos que hacer una maqueta es que no estabas papá no papá por favor no me hagas nada te lo estoy diciendo como que no te hago nada no papá no no agarraban cable y con esto perro continuamos con el experimento y este super reto extremo y la verdad no quiero probar este reto porque según cuentan que los colgaban aquí y les daban con cable la verdad no esto si es cañón esta cañón continuamos no 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 me amarran como puerco no vamos a seguir con la abuela o que? a ver soplame hijo para que papá? soplame estoy yendo cabrón puta madre que te enseñó esas cosas? que papá? que papá? que te enseñó? vienes con aliento alcohol cabrón yo alcohol papi? no seré yo cabrón no vienes aca a ver porque aprendes que el alcohol es malo cabrón no quiero que papá papi hijo por favor que vas a hacer papi de verdad yo ya no voy a tomar y ahora de que no y que si que a lo mejor ahora ya llego pues total yo creo no? que no que tomaste cabrón árale árale me has pegado cabrón no papi era mi encanamiento cabrón no que vas a hacer papi? porque me estas aparrando? es una que me enseñaron en chile cabrón no papi que me van a hacer por favor árale ay me tomé ay me tomé ay papi no papi no lo voy a hacer papi no lo voy a hacer papi ay papi ay me tomé la boca ay mi madre aaaaa ay aclambuladora como le conocemos Vodosca bien por acá si papá dame tres libros de algebra al azul el de algebra al azul no el de español cabrón ah que divertido corriendo ay ya llegaste va ah como de que no estás ahí lo dejé no papá yo lo estoy buscando y no está ah me estas respondiendo cabrón ah me estas respondiendo hay destinos peores que la muerte y si le encuentro y si le encuentro que te hago cabrón a ver a ver venganse para acá y este chingado libro que es esto aquí dice te juro papi que no estaba ahí a verle cabrón venganse para acá no lo voy ah vanale cabrón me traffle mal pecho los zapatos me traffle a zapatos me no te va a apriar várame cabrón te va a apriar las fr Papa mire mire como me embaste la espalda así quedó mi espalda después del chanclazo pero que si se hayan divertido con el vídeo atrás aquí a nuestro nuestro verdugo y a nuestro perdudo y no olviden de suscribirse al canal de compartir este vídeo de sus redes sociales en facebook para que cada día seamos más y cada vez más seamos más más grandes en las redes sociales y compartan denle like dejen sus comentarios suscríbanse al canal algunas palabras activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba vídeos aquí en los amigos de Boque Vlogs ya se lo saben Arcángel, Arcángel Oficial también en YouTube hasta la próxima